Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días. Se destacaron, por supuesto, la agrupación Miles y la Federación de Tierra y Vivienda, una importante columna del Movimiento Evita, una importante columna del CTB Aníbal Verón, del compañero Fernando Esteche, una importantísima columna de la CTA Autónoma, del compañero Cachorro Godoy y del compañero Ricardo Pedro, realmente una jornada de enorme solidaridad política, exigiendo el final del lawfare en la Argentina y la libertad de todos los presos políticos, en especial la libertad de los presos por luchar, de Milagro Sala y de Luis de Lía. Fue una jornada intensa, con mucha disputa con la policía porteña, que permanentemente buscaba sacar a los compañeros del eje concreto de la marcha y tratar de ocultarlos. Primero intentaron desviarlos en la avenida Pueyrredón, después hicieron un duro cordón de la infantería para desviarlos en la avenida Callao y finalmente llegaron a la 9 de julio, transitaron en medio de esa avenida Diagonal Norte y Plaza La Valle. Fue una expresión formidable de resistencia popular. Había más de 15.000 compañeros, una cosa realmente impresionante. Los del PRO sacaron una foto desde lo alto de un edificio frente al edificio del Congreso y era impresionante ver una perspectiva, siete cuadras de movilización que realmente eran conmovedoras. Se usaron los barbijos, se usaron los protocolos y se fue a fondo con demandas concretas. Fue muy sorprendente y doloroso ver la enorme censura de prensa que tuvo la marcha. La enorme censura de prensa. Pero lo más llamativo de todo que un canal que se dice nacional, popular, democrático, como C5N, estuvo ausente toda la marcha, ausente sin aviso o quizás ausente al servicio de la pauta publicitaria de Rodríguez Larrueta en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo más de una vez compartí la misma celda con Fabián de Sousa y Cristóbal López. Más de una vez. Por eso me sorprende que hoy en momentos en que se ventila las fuertes complicidades en el law firm entre el aparato periodístico del establecimiento mediático, el Poder Judicial, la Embajada de Estados Unidos y el expresidente Macri, en medio de ese escándalo, nos sorprende soberanamente que C5N haya estado ausente de toda la marcha. Queremos agradecer a Emilio Pérsico, a Cachorro Rodoy y a Fernando Esteche, dirigentes de las principales organizaciones que nos acompañaron, y mostrar cómo es posible la movilización más allá de las contingencias. La Federación de Tierra y Vivienda no tiene planes. Fue saqueada por el matrismo, no tiene asistencia, sus comedores están al garete, y tan siquiera fue capaz de poner miles y miles y miles de compañeros en la calle. Por eso agradecemos a aquellos que no les importó nada y que nos dieron el brazo y que enfrentaron la adversidad con nosotros. Que quede claro que no lo olvidaremos. No olvidaremos así nomás este gesto del Movimiento Evita. Ahí tuvimos al compañero Gildo Norato haciendo uso de la palabra. No olvidaremos a Laníbal Verón, y tampoco olvidaremos a Cachorro Rodoy y a las Sete Autónomas que han tenido una enorme presencia a la hora de marchar. También hizo uso de la palabra mi compañera Lorena Felices. que en estos dos años y medio de cárcel no me abandonó ni un solo minuto. Y bueno, y tantos otros compañeros de lucha como Claudio Palermo, Pedro Irre, tipo de FEAPRO. Y un agradecimiento muy particular a la Comisión Política de la FTB-1000, que bueno, se puso al hombro de esta tarea y fue capaz de materializarla en los hechos. Se viene una dura disputa hasta restablecer la República, la democracia, las libertades públicas, las instituciones en nuestro país, y hasta que el Loafer sea derrotado definitivamente. Y un agradecimiento muy, muy particular a la Liga Argentina por los derechos humanos, a José Yulman y a todos sus directivos, que siempre, permanentemente, llevan adelante una tarea encomiable a la hora de defender a los presos políticos y a todos los presos del sistema. Porque como diría el indio Solari, todo preso es político. Que tengan muy buen día, un abrazo grande para todos y hasta mañana. ¡Gracias!